Vamos a hablar de deporte aquí en GPS. GPS deportivo, ¿qué deporte practica usted? Yo, más bien poco, pero hago ejercicio, pero no una disciplina específica. ¿Deporte no? No, me cogió mal. La cogí mal sentada. Exacto. Es que hay deportes extraños, hay deportes extraños en el sentido de que adoptan algunos comportamientos, conductas, características de otros pueblos, de otros tiempos, de otras latitudes, pero que mezclados con algunos que conocemos pueden generar, por ejemplo, este resultado. Santiago López. Buenas noches. Hola, Santi. Esto es como un híbrido, ¿no? Esto es un híbrido muy gracioso. Es un deporte muy chistoso, muy bizarro, y es el tuk-tuk polo. El tuk-tuk es muy conocido en el sudeste asiático, es un medio de transporte muy popular, y el polo es esa gran herencia deportiva que dejaron los británicos en India, en Bangladesh y también en Sri Lanka, que es el país que ha dado origen al tuk-tuk polo. Primero fue el polo con caballos, luego con bicicletas y hasta con elefantes, pero ahora una nueva modalidad de polo se ha vuelto popular en Sri Lanka. Se trata del tuk-tuk polo. Los tuk-tuk son estas motocicletas de tres llantas que por más de 50 años han sido el símbolo del transporte público en las ciudades más pobladas del sudeste asiático, siendo también una atracción para los turistas y una fuente de ingreso para los residentes locales. Un partido de tuk-tuk polo consta de dos chucas de siete minutos con un intervalo de 15 minutos, tres jugadores por equipo y otros tres sustitutos para garantizar un juego limpio e imparcial. Los conductores de los tuk-tuk son alternados en el medio tiempo. Las motocicletas son controladas por conductores locales, mientras que los jugadores se sientan en la parte trasera del tuk-tuk con sus bastones de polo. La comunicación entre ambos es crucial. Las reglas de este juego son similares a las del juego de polo tradicional. Tras una semana de intensa competición entre ocho participantes, el equipo catalup le arrebató la victoria al Comorabi 6-5. La celebración no se hizo esperar y los ganadores celebraron donando el premio a varios centros de caridad en Colombo, la capital de Sri Lanka. Creo que en las calles esos conductores han cogido mucha experiencia ya para llegar a las canchas de polo, porque si uno ve cómo transitan en las calles, están también esquivando obstáculos todo el tiempo. Yo creo que ahora es muy difícil para ellos porque aquí tienen que seguir reglas. En las calles ellos hacen lo que les da la gana, en las calles de Bangkok y de Colombo van por todos lados y se montan en el andén y pasan por encima de lo que sea. Aquí les toca regirse en un espacio pequeño y seguir la regla. Están haciendo un esfuerzo. Sí, es difícil para ellos. Me preocupa que hayamos dado algunas ideas aquí a algunos conductores colombianos. Bueno, cosas raras que encontramos. Santiago, muchas gracias. A ustedes. Lo voy a invitar a que recorramos el municipio de Aratoca, en Santander. Este municipio fue fundado en 1750, hace ya un tiempo. Hoy lo vemos desde arriba, lo hacemos a vuelo de pájaro con la cámara de Diego Pérez. El municipio fue fundado en 1750, hace ya un tiempo. El municipio fue fundado en 1750, hace ya un tiempo. Yami, ese lugar es cada vez más visitado turísticamente porque es el pueblo anfitrión del Cañón del Chicamocha. Es decir, quienes visitan este lugar tienen que pasar por este pueblo. Paso obligado. Paso obligado y lo ha convertido entonces en un punto turístico de relevancia. Hermoso Santander. Muy bien, ya regresamos GPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!